El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Por ello, en este video, quiero mostrarles 5 looks con propuestas diferentes para iniciar las clases con mucho estilo y toda la actitud. Espero que les gusten y vamos a comenzar. Para comenzar la semana, elegí un outfit casual con un toque muy femenino, llevando como protagonista una bomber jacket, las cuales son una tendencia que viene muy fuerte en esta temporada. Como pueden notar, esta chaqueta tiene detalles bordados que le dan un toque bastante especial y un moñito en la parte de enfrente decorado con botones de diferentes diseños. Decidí combinar esta chaqueta con una blusa negra básica, unos jeans y unos zapatitos bicolor estilo Chanel con un taconcito cuadrado para no perder la comodidad. Estos zapatitos me encantan porque lucen muy lindos con casi todo gracias a su diseño tan sencillo pero elegante al mismo tiempo. El segundo outfit tiene un estilo el cual es un poquito más clásico y formal. Sin embargo, el diseño estampado que tiene este blazer junto con el moñito que llevo para complementarlo, le da ese toquecito fashion y llamativo que hace cierta diferencia en nuestro look. Creo que este tipo de outfit es perfecto para esos días en los que tenemos una presentación o un evento importante y queremos reflejar una muy buena imagen. También decidí llevar los mismos zapatitos bicolor que también están en tendencia. Para el tercer look, combiné unos jeans blancos junto con una camisa clásica azul cielo, la cual me parece una combinación de colores muy armónica. También llevo unas zapatillas súper cómodas que son una clase de híbrido entre zapatos Oxford y zapatillas deportivas. Y como accesorio principal, me puse una pañoleta en el cuello. Este look es un poquito más relajado para andar por todo el campus, pero sin dejar de lado el lucir arreglada. Creo que este look queda bien llevándolo con el pantalón doblado, pero también puedes llevarlo con la última tendencia de pantalones cortados. Gracias a lo cómodos y fáciles de combinar, los jeans son una prenda básica en nuestro armario. Por ello decidí repetir esta prenda, pero esta vez llevándolo con un look muy diferente y más fresco. Para este look decidí crear un contraste entre una blusa tejida en colores cálidos muy otoñales y una chaqueta negra tipo cuero. Como pueden ver, llevo unos botines de gamusa en color marrón, los cuales prefiero llevar esos días en los que no tengo muchas clases, para no cansarme. Pero para días largos, este look también puede lucir genial con botines blancos. Y para el último outfit elegí llevar una chaqueta denim deslavada con un entallado muy lindo y un vestido tejido en color gris. Me encantan las chaquetas de mezclilla para este otoño, gracias a que te protegen del viento y no te acaloran demasiado. Este tipo de outfit los suelo llevar para los viernes sociales, los cuales después de clases suelo ver a mis amigas o también a mi novio. Y también me gusta lucir un poquito diferente al resto de la semana. Estos han sido todos los outfits. Espero que estas propuestas les hayan gustado. No olviden poner en los comentarios qué outfit ha sido su favorito, darle like a este video y seguirme por medio de mis redes sociales para que siempre estemos en contacto. Yo soy Clara, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo Fashion Ride. Bye. ¡Gracias!